Música Ya desde la parte empresarial, por ejemplo, yo sé que aquí hay empleados, hay empresarios, hay independientes Desde esa parte, o sea, ¿qué hay de aquí en adelante? O sea, no desde esa parte negativa que nos quedemos En Instagram todos los días, sino desde qué se puede empezar a hacer, que muy pocos están hablando Richie, mira, ¿saben cuál es lo? Y alegrense de la vuelta, que ya lo hemos hablado en otras Y yo les digo por lo que a mí me pasó Nosotros somos los que tenemos que ser buenos en lo que hacemos Nosotros somos los que tenemos que ser internacionales Nosotros somos los que tenemos que ser ricos Nosotros somos los que tenemos que crear Nosotros somos los que tenemos que imaginarnos Nosotros somos los que nos tenemos que educar Nosotros somos los que no tenemos que robar No sé si me entiende Somos nosotros los que tenemos que ser duros, colombianos, exportables Y así va cambiando el país Lo que les quiero decir Es que si nosotros cambiamos el país va a cambiar La gran equivocación es creer que cuando haya justicia Cuando haya una educación, cuando haya un congreso que nos robe Entonces vamos a cambiar No, 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 no Y yo les digo, mira, hace 15 años yo me volví empresario O sea, empecé con, yo les he contado Un computador Me ganaba 3 millones Y empecé a soñar Y empecé a educar el cerebro Me leí 12 libros Y empecé a ser increíble Lo que me encantaría que los congresistas se leyeran Yo sé, si esos congresistas se leyeran Esos 12 libros Uf, sería delicioso ir a una sesión del congreso ¿Los termólicos para decir? Sí Sería delicioso ir a una Imagínense donde los congresistas leyeran esos libros, marica Sería monumental oír Y hay congresos que así operan en el mundo Algunos congresos en el mundo operan así Pero bueno Entonces lo que les quiero decir Lo que, para cerrar Es que Muchachos Yo me hice empresario Porque pasé a la era de la información Yo ya soy abogado Yo había estudiado psicología Era abogado, tenía posgrado Estaba haciendo un doctorado Adivinen eso Para mi vida ¿Para qué me servía? Para nada Para mi vida Yo no estoy diciendo que para usted también Para la vida mía No me servía No me servía Cuando yo evalué eso dije No me sirve Entonces yo salté Salté en paracaídas De la era que estaba viviendo Tiesa Y salté al mundo digital ¿Quién me entrenó? Me auto-entrené Y ese es el reto que ustedes también tienen Me auto-entrené Y me tiré a la era digital Y en cinco años En tres años y medio Estaba hablando En Estados Unidos A miles de personas En español Siendo traducido Desde Colombia Ya que se puede Muchachos Y hoy no se imaginan El mundo Teto De oportunidades Que tenemos Hay que crear Hay que soñar Hay que sentirnos Que podemos Hay que entender Hay que creer en nosotros Y se puede Y así el mundo cambia Así el mundo cambia Y yo no les estoy sacando en cara Ni les estoy diciendo Que yo he hecho una cosa muy grande Pero hace poco Les decía una tertulia Yo tenía algún excedente Y dije Voy a comprar este teatro Y lo reformo ¿Qué pasa si 100 personas Hicieran eso Con 100 bienes De interés cultural? ¿La ciudad cambia o no cambia? La ciudad cambia La ciudad cambia Entonces Pero lo más lindo Es que cada vez Que nosotros dejamos De ser pobres Hay un pobre menos En Colombia Eso es lo más lindo Y lo más necesario Porque cuando Yo oigo estos jóvenes Que dicen Es que hay 22 millones De pobres Y yo decía Uy marica ¿No era que había 12 Que día? Pues ya hay 10 millones más Papi Hay 22 Ya como que vamos Para 25 Entonces yo O sea cuando yo oigo eso Yo digo Uy Los de Nestlé Tienen que estar felices No mentira O sea cuando yo digo eso Yo digo Pero Pero ese no puede ser El discurso Es que hay muchos pobres Es un caldo divino Para los políticos